Y los jóvenes son los que tienen más problemas para conseguir empleo. Sostienen que entre las razones están la falta de experiencia y que los salarios que les ofrecen son injustos. Quienes estudian el mercado laboral juvenil señalan que los jóvenes tienen dificultades en encontrar trabajos que se acomoden a su talento y muchas veces se ven obligados a abandonar el puesto que tienen. Puede ser utilizado por parte de los jóvenes para buscar mejores oportunidades de empleo, pero a final de cuentas lo que hace es que puede aumentar la tasa de desempleo de los jóvenes. El director del Observatorio Laboral de la Universidad de Externado señala que esta población necesita capacitación brindada por las empresas en las áreas donde se requiera su desempeño. También falta fortalecer las capacidades blandas. Los jóvenes muy probablemente consiguen con relativa facilidad un empleo, pero también lo pierden con relativa facilidad o salen de ellos por la razón que sean. Y esta mayor rotación en el trabajo hace que, del punto de vista estadístico, se registren tasas de desempleo más altas. Se hacen necesarios programas que incentiven la generación de empleo juvenil, más efectivos a los que actualmente está implementando el gobierno. Que es muchísimo más importante, en vez que dar un subsidio del 25% a las empresas que enganchan jóvenes, que el gobierno facilite programas de empleo temporal. Asegura el experto que los programas temporales se pueden aplicar en una escala relativamente grande y permiten emplear un mayor número de personas.